Señorita Rosa María Blanco Sosa Representa al círculo de amistad 12 de enero El título de su fantasía, Conchita viene de Cuba Es un diseño de Luis Dávila y Pilar Negrini Este diseño ha sido realizado con flores, fruta y papagayos Ejecutados a mano y teñidos en colores fluorescentes De matanjas me han traído un recao y me han dicho que a ti te lo ve Lo que pida es muy barato, lo que pida es muy barato, lo que pida es muy barato Lo que pida es muy barato, lo que pida es muy barato, lo que pida es muy barato, lo que pida es muy barato Madúrelo, madúrelo, aguacate, bebe, bebe, madúrelo, lo, lo Yo no quiero ser mulatita, ni tampoco mulatona Yo no tengo la culpita, ni tampoco la culpona Que me voy, que me voy, que me voy Yo no tengo la culpita, ni tampoco la culpona De La Habana para ti, mi hermana, y de todo te puedo vender Lo que pidas muy barato, loco, lo que pidas muy barato, loco, platanitos muy sabrosos, caña dulce rico mango y un lorito verde y rojo que habla más.